Para garantizar la salud pública de los barranqueños, la Secretaría Local de Salud ha emitido una alerta sanitaria por productos hurtados dirigida a establecimientos de comercialización en Barranca Bermeja. Hay una alerta sobre una vigilancia de un producto que ha sido hurtado, robado en vías del país, que es el producto Enfamil. Y se cree que puede ser distribuido en cualquier parte del país y Barranca Bermeja no es ajeno. A nosotros nos pide apoyo el INVIMA junto con el productor del producto para que efectivamente hagamos inspecciones sanitarias en los establecimientos que comercializan este tipo de productos. Los productos hurtados corresponden a alimentos para bebés tipo leche de fórmula de la marca Enfamil. Enfamil Confort Premium, que son latas de 550 gramos y tiene el número de lote 038-4339 y 038-4340. Otro, Enfamil Premium 1, en latas de 550 gramos. El número de lote 038-4358 y 038-4357. Y el otro producto, el último producto, es Enfamil Premium 2, que es una lata más pequeña de 350 gramos y el lote 038-4132. Estos productos, según la denuncia interpuesta ante el INVIMA por la empresa IQA Consultores, asegura que fueron en total 20.052 unidades robadas que pertenecían a cinco lotes específicos, por lo cual deben ser retirados de la comercialización. Hay lote robado y lote no robado. ¿Qué ha hecho la empresa que lo distribuye? Pues le ha remarcado al lado del lote unas siglas, unas palabras, digamos, que son la M, la J y la N. Esos lotes que tengan la M, la J y la N son los que no fueron hurtados. El resto todo es hurtado. Entonces, ¿qué le pedimos a la comunidad? Quien haga uso de ese producto, quien lo compre regularmente, que sabemos que es una fórmula láctea buena para el tema de los niños, de los menores. Entonces, quien encuentre esa lata, pues es informar. La Secretaría Local de Salud de Barranca Bermeja, en cumplimiento de sus acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, en caso de encontrar alguno de los productos en los establecimientos donde se adelantarán las inspecciones, aplicará las medidas sanitarias de ley.